¿Qué hay? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy el video tratará sobre una página que se llama Pedro Responde. Yo tenía mucho tiempo que no hablaba o más bien me metía como a eso solo una sola vez en mi vida. De niño me acuerdo, de hecho todavía tengo ese recuerdo por lo mismo de que quedé un poco como marcado por eso. Es como jugar la Ouija o algo así del tarot. Te responde preguntas, dicen que es porque viene un fantasma, un ente, algún espíritu y es el que hace que te conteste, como que lo invocas. Y pues yo no me acuerdo de eso, hasta el otro día que estaba en el Face y me apareció un video. Estoy muy nervioso, a ver si lo pueden notar. Pero pues este, vamos a ver qué pasa y si aún funciona y espero que todo salga bien. Pues aquí ya estamos en la página de Pedro Responde. Dice, bienvenido a Pedro Responde, necesitas hacer una pregunta, estás buscando respuestas, Pedro te ofrece el espacio para preguntar todo lo que quieras. Eso sí, antes de cada pregunta deberás escribir una petición. Y si la respuesta no es la que esperabas, al menos podría ser catarsis y volver a preguntar. Pues la verdad, tengo algo de miedo, les vuelvo a decir, pero pues todo sea por ustedes y vamos a ver qué pasa. Vamos a iniciar con la primera pregunta. Petición, tienes que poner Pedro, por favor responde, vamos a poner en dónde estoy. Perdón si escribo algo lento, la verdad estoy muy nervioso. Vamos a ponerle, vamos a ponerle, dónde, acá voy a ponerlo más formal, dónde me encuentro. En tu casa, en tu casa. No, no, no. Amigos, estoy muy, no. Ok, ok, ok. No, es un juego, es un juego. No es cierto esto. A ver. No, otra pregunta. Vamos a ponerle Este Estoy nervioso amigos De qué color es mi camisa Vamos a ponerle de qué color es mi camisa Vamos a ponerle Responde Dos puntos Pregunta De qué color es mi camisa Estoy nervioso amigos Que no responde a gris 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 Que no responde Gris Amigos esto ya me está asustando No sé si debería estar Haciendo esto Tengo Tengo mucho miedo En serio me está dando miedo No sé si lo debería seguir haciendo No A ver Taparé con algo la cámara A lo mejor Siento que es porque tiene aquí una camarita La tapé Ahí está tapada A ver Amigos este Vamos a ponerle una pregunta más difícil Vamos a ponerle Estoy Están sudando las manos En verdad Yo pensé que no volvería a hacer esto en mi vida Vamos a poner Ya se Ya se Responde Dos puntos Que Tengo En La bolsa De Mi Pantalón Unos audífonos No Amigos no 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 Esto no puede ser verdad No Tengo en mi pantalón Unos malditos audífonos No Esto no No puede ser verdad Vamos a hacerle una Última pregunta Ya en verdad no quiero jugar esto amigos Creo que esto si es verdad Estoy Estoy temblando En serio me está dando mucho miedo ¿Por qué estoy haciendo esto? Vamos a ponerle En donde está Si es un alma Un ente Lo que sea No sé No Tengo mucho miedo En Donde Estás Frente a ti No no Amigos no Esto no puede ser cierto No Amigos Esto está mal De verdad no No lo hagan Si es Algo del otro mundo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Vamos a hacer Una última Esta si Será la última La última pregunta Que vamos a hacer No quiero hacer el video Tan largo Vamos a poner Ok Y Y Ahí está Pedro por favor responde esta pregunta Vamos a ponerle Para ustedes Amigos Que Tienen que Hacer en Este Momento Vamos a ver que tienen que hacer en este momento Amigos Estoy muy asustado Darle like Y suscribirse Amigos en verdad no se crean Esto es una broma Este programa como ustedes Lo pueden ver aquí Este es Una farsa No es nada del otro mundo Aquí tiene un truco La verdad yo de primero De cuando estaba niño Si me asusté Duré un tiempo Pues si Se podría llamar un poco Traumado Pero no amigos No se lo crean Tiene un truco Lo vi como le digo En el face Donde te explicaran La realidad de este juego Aquí le pones Un punto Te metes Si lo quieren comprobar Les dejo el link En la descripción Ponen un punto Y automáticamente Se pone la P Y ahí ponen La respuesta Vamos a poner Por ejemplo Este Rojo Rojo Y se pone Pedro No se pone Rojo Se cierra Y le ponen Un punto Y ahora si ya escriben Normal Pedro Y ya Por Favor Responde Ahí wey Responde Cierra Con los dos puntos Y en la pregunta Es donde Le dicen No tiene chistes Solo es arriba En la petición Y le ponen Por ejemplo Este De que color Son mis tenis De que Color Son Mis Tenis Ponen Es Rojo Ahí lo tienen amigos No es nada Del otro mundo La verdad Yo si Estaba Asustado Si La primera vez Que lo jugué Pues No tenía Esa idea Pues de que Era falso Era más niño Bueno amigos Pues esto ha sido todo Espero les haya gustado Ya saben Dejen su gran like Y suscríbanse Para más videos Así Y pues Nos vemos Hasta la próxima Adiós